¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a abrir T2, un juego de Urs o Stettler que trae Maldito Games en español. Esto es una reedición de un juego de 1991. Es para 4 jugadores, aproximadamente de unos 60 minutos de duración y recomendado a partir de 10 años. Si queréis saber más acerca de este juego de bazas, quedaos por aquí. Como os decía en la introducción, nos ha llegado por fin este T2, esta nueva reedición que ya merecía este juego y que viene de la mano de Maldito Games, amigos. Así que vamos a... Es una cajita. Creía que iba a ser más pequeña. Creo recordar que la antigua era más pequeña. Así que, bueno, vamos a abrir... Vamos a quitar el plastiquito y vamos a ver qué es lo que trae. Venga, fuera. Venga, abrimos y colocamos. Por ahí creo que ya lo he visto perfectamente. Y lo primero que nos encontramos, pues es el manual de reglas. ¡Uh! ¡Qué guapo esto! Antes del manual de reglas. Tío, viene aquí un tacazo. Claro, por eso es más grande la caja. Fijaos qué pedazo de taco. Tremendo por los dos lados. ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Sí, señor! ¡Mola! Y además te recuerda aquí las puntuaciones que ahora las veremos. Pero que básicamente, fijaos, hacer Tichu son 100, hacer Gran Tichu son 200 puntos, la victoria doble 200 puntos, cada 5 5 puntos, cada 10 o rey 10 puntos, cada dragón 25 y cada fénix menos 25. Y aquí el nombre del equipo y los puntos de cada equipo. ¡Oh, pues está guapísimo, tío! Un tacazo tremendo. Bueno, lo voy dejando ya por aquí. Venga, coloco otra vez. Vale, y ahora sí, venga, vemos el manual de reglas. Vamos a ver la introducción. Urs, o Stetler y varios de sus amigos conocieron el Tichu en un viaje que hicieron por China. El guía de su visita a Nanking, el señor Chuan, solía decir que este juego se aprende, no se enseña. Tras mucho insistir, Urs y los demás consiguieron que Chuan les invitase a una partida que se había organizado en una trastienda. Allí, primero observaron y luego jugaron al Tichu. Además, recibieron grandes consejos que les ayudaron a comprender mejor este increíble juego. Durante los años posteriores, Urs y sus amigos desarrollaron el Tichu hasta llegar a la versión actual. Así que, fijaos, dice Tichu es un juego de bazas. La partida clásica se juega a 4 jugadores divididos en 2 parejas. Cada equipo deberá cooperar para conseguir puntos, ganar bazas e intentar quedarse sin cartas lo antes posible. Usa poderosas combinaciones, aprovecha las cartas especiales y sea el primero en alcanzar con tu compañero los 1000 puntos. Y bueno, pues estos son los componentes. 56 cartas, ¿vale? 13 de cada uno de los 4 palos y 4 cartas especiales. Viene el As y del 2 al rey, ¿no? Y luego tenemos el dragón, el... estos que no me acuerdo cómo se llaman, el Fénix. Este que era el Tichu, ¿no? Y estos serán los perros, creo. Bueno, 4 ayudas de jugador, bloc de puntuación y una caja de viaje, ¿vale? Bueno, pues el Tichu de Nankin. Habrá que leerse un poquito despacio esto, aunque básicamente lo que hace este juego es que reparte 8 cartas a cada uno de los 4 jugadores. Entonces, en ese momento hay que decidir si vas a ser el primero en quedarte sin cartas en la mano, ¿vale? Pues entonces dice, oye, que voy a hacer un gran Tichu. Y si no, pues reparten el resto de cartas y entonces ya, si te parece que lo vas a conseguir tú primero, pues dirás que vas a hacer un Tichu, ¿no? Que si no recuerdo mal, era así. Y al final las bazas se ganan, pues, con jugadas, ¿no? Jugadas individuales de un solo número que van sumando al número mayor. O jugadas a parejas, a dobles parejas, tríos, es un poco eso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más te pone por aquí. Desarrollo de la ronda. Veis una carta individual, una pareja de cartas. Dos parejas de valores consecutivos. Un trío de cartas. Un full, ¿vale? O sea, un trío más una pareja. Una escalera formada de al menos 5 cartas. ¿Vale? Ese también es la opción. Y luego, bueno, pues te explica un poquito cuándo pasar, cuándo anunciar Tichu o Gran Tichu. Que es un poco lo que os he comentado yo creo que antes. Ya me lo leeré despacio por si ha cambiado algo, que yo esto hace que no lo veo ni se sabe. Este juego, ya os digo, que es del 91, ¿eh? Bueno, ah, sí, las bombas. Dice, una bomba es una combinación especial de cartas que puedes jugar en cualquier momento para ganar una baza. Dice, si empiezas una baza puedes jugar una bomba como primera combinación de cartas. Y tienes la escalera de color, al menos 5 cartas consecutivas del mismo palo. O las 4 cartas del mismo valor, un póker, ¿vale? Esos son las bombas. Luego están las cartas especiales donde te explica Fénix. Ahí he dicho antes, he dicho el mallón, joder. El mallón, el dragón y los perros. Yo haré, creo que haré un tutorial, ¿vale? Porque ahora solo quiero enseñaros un poquito de qué va la cosa. Me lo quiero leer tranquilamente para refrescar yo también la memoria. Y os haré un tuto turnos para que veáis cómo se juega. A ver si podemos venir los 4 y hacemos la partida. Y lo veis. Bueno, la partida acaba a los 1000 puntos. Y el final de la ronda y puntuación, fijaos. Si solo queda un jugador con cartas en la mano, la ronda termina. Y entonces este jugador tiene que dar las cartas que le quedan en la mano al equipo rival. Y las bazas que haya ganado al primer jugador en quedarse sin cartas, ¿vale? Y luego cada uno va sumando lo que tenga. Pues cada 5, 5 puntos. Cada 10, 10 puntos. Cada rey, 10 puntos. El dragón, 25. El Fénix te quita 25. Pero bueno, eso tiene su cosilla, ¿vale? Porque a veces es útil. Bueno, muchas veces es útil. Bueno, aquí consejos, ¿vale? Ya está guay. Consejos avanzados. Preguntas frecuentes. Muy bien. Así como en aclaraciones y todo. Está guay. Vale. Ah, sí. Calla, que no os he comentado que hay que intercambiar las cartas también. Claro, al principio se reparten. Cuando terminan de repartirse las cartas tienes que darle una a tu compañero y otra a los de al lado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Se me ha olvidado. Vale. Bueno, pues ya veis. El juego de Urs Osterler. Editor en español, Álamo Cantarero. Como no. Ilustraciones, Javier González. Y traducción y maquetación, José Antonio Alonso Barrueco. Revisión de Claudia González Pablos. Pues muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el Tichu. Vamos. Esto es un clásico permanente. Un juego... A ver si soy capaz de sacar esto. Tenemos aquí las ayudas. Resumen de partida. Tenemos cuatro, ¿vale? Y tenemos la preparación. Lo de repartir ocho cartas. Cada uno mira y anuncia si quieres el gran Tichu. Reparte las otras seis. Realiza el intercambio de cartas. Lo que os he comentado. Una para tu compañero y otra para los adversarios. Y el jugador con Mayón, el uno, pues empieza la partida. Desarrolla la partida. Antes de jugar tu primera carta puedes anunciar Tichu. Es lo que os he dicho. Aquí anunciamos el gran Tichu. Aquí cuando ya tienes todas las cartas sabes quién va a empezar y todo. Entonces dices, ah, yo voy a hacer el Tichu. En tu turno puedes pasar o jugar cartas siempre que sean superiores a las anteriores. Y sean del mismo tipo de combinación o número de cartas. Y cuando tres jugadores pasen consecutivamente la baza termina. El ganador de la baza inicia una nueva. Final de la ronda y puntuación. La ronda termina cuando tres jugadores se queden sin cartas. Lo que hemos visto antes. El último jugador da las cartas que le quieren en la mano al equipo rival. Y sus bazas ganadas al ganador de la ronda. De la ronda, eso es. Se calcula la puntuación de la ronda. Y final de la partida. Si un equipo llega a mil puntos, pues gana. Ya está. Por la otra cara. Pues digamos como lo que hacen las cartas. Lo que hemos comentado. Cartas de un dual. Parejas. Parejas consecutivas. Tríos. Full. Escalera. Estas son las bombas que son el póker y la escalera de color de cinco cartas o más. Lo que vale cada carta. Antes de jugar la primera carta. Otra vez el Tichu y el gran Tichu. Te voy a decir. Bueno, te dice aquí lo que vale. El Tichu vale 100. Y 200 el gran Tichu. Y luego lo que hace el Mahjong. Si la tienes, eres el jugador inicial. Puede ir suelta o en una escalera. Es un 1 para una escalera. Y al jugarla puedes pedir un deseo. Una carta del 2 alas. Luego los perros. Solo puedes jugar al iniciar tu baza. Al jugarla pasas la iniciativa a tu compañero. Vale. Entonces lo que harías es eso. Juegas los perros y entonces se salta al siguiente del turno y juega a tu compañero. El dragón dice. Solo puedes jugarla como carta individual. Es la carta individual más alta. Es superior al Fénix. Y solo le gana una bomba. Si ganas la baza tienes que darle las cartas de la baza a un rival a tu elección. O sea que. Cuidado con el dragón. Que si le ganas. Para el otro. Para el rival. Vamos. Y el Fénix. Al jugarla como carta individual. Vale 0,5 más que la anterior. Es decir. Si tenías un 7 y juegas luego un Fénix. Por ejemplo para una escalera. Pues es un 7 y medio. ¿Vale? Entonces puedes jugarla. O sea usarla como comodín con otras. Y no puedes usarla para formar bombas. Vale. Pues. Ya veis. Están muy completitas las cuatro ayudas. Muy bien. Y luego. Joder. Una bandejita de plástico y todo. Y. Cajita. Joder. La caja preciosa. Increíble. Con el dragón. Uy. Que guapo macho. Si señor. Lo malo de esta cajita. Claro. Aquí no van a caber infundadas. Pero bueno. También os digo una cosa. Es que. Oh. Que guapísimos. Tío. Que guapo. A ver. Voy a cerrar esto. Dejadlo por aquí. Y vamos a ver. Las cartas. Voy a quitar el plástico. Bueno. En un juego de cartas es fundamental. Ver un poco. La calidad de la carta. ¿Vale? Yo diría que están bien. No son súper gruesas. Tienen un acabado. Así. No sé cómo lo llamamos. Pero tiene un acabado linen. Me parece que es. Así que se ve como el gofrado ese. No algo así. Bueno. También. A ver. Yo estas cartas. Si quiero que duelen algo. Van a ir enfundadas. Obviamente. Pero bueno. Quizás en pelín finas. Las veo. Aunque es que para. Si es que esto es para machacarlo. Es. Estas cartas. Muy bien. Vale. Me mola. En fin. Fijaos. Lo primero. Los perros. Muy guapos. Por la trasera. Por aquí el mallón. Que antes le decía el título del mallón. Este es el uno. Este es el que empieza la ronda. Por aquí el dragón. Guapísimo. El dibujito del dragón. Y por aquí el fénix. Muy bien. Y luego pues ya veis. Los distintos palos. Estas son las espadas. Este es el as. El dos. El tres. Bueno. El diez. Por aquí. Digamos la jota. O la sota. O como queráis llamarle. La reina. Y el rey. Muy chulos estos también. Vale. Por aquí los templos. Igual. Uy. Que se me va. Ocho. Nueve. Y diez. Ay. Que guapo este. Como mola ahí. Con las bolas de arroz. Están muy chulos. Tío. Los dibujitos. Oh. La verdad es que la edición ha quedado guapísima. Sí señor. Los bambús. Bueno. O los jades. Porque fijaos. Son como las perlitas de jade. Ocho. Nueve. Diez. Aquí tenemos la jota. La reina. Y el rey. También muy chulos. Y por aquí las estrellas. Esta. Parecen. Como los fuegos artificiales chinos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y fijaos aquí. Este con los farolillos. Muy guay. La reina con las sombrillas. Y el rey. Chulísimos. Chulísimos. Las ibas. Son guapísimas. Guapísimas. Me gusta. Tiene. Tiene tacto. O sea. El tacto. No sé. Me gusta. Quizás lo único que le echaría en cara. Quizás es que me da la sensación. Un pelín fina tío. Pero. Pero. No sé. No la veo mal. No veo que sea la típica carta de cartón. Que la doblo. Que lo será. No lo sé. Bueno. No. No soy súper experto en. En eso. Pero. Pero vamos. Yo lo hacía enfundar. La verdad. Muy guay. En fin. Chicos. Pues esto es lo que viene. Dentro de la cajita de Tichu. Así que. Nada. Ya os digo. Intentaré hacer un tutorial. Aunque bueno. Ya os he dado bastantes pinceladas. Es un poco profundizar en lo que hemos estado comentando por encima de cómo se ganan las bazas y eso. Y la historia es coordinarte con tu compañero y hacerlas. Pues eso. Hacer unas partidas buenas hasta conseguir los mil puntitos. Sin más. Vamos despidiendo. Que hay que aprendérselo. Venga. Y hasta aquí el abrimos que hemos hecho de este Tichu. De Maldito Games. Que detallazo que vuelvan a sacar este juego. Me parece muy guay que se molesten en reeditar este juego de bazas. Que todo el mundo habla maravillas de él. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like. Suscribíos. Dejad unos comentarios. Activa la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Práctica Rewin. Práctica Rewin.